¡Hey, hey! ¡Bendiciones! Hoy preparamos un delicioso pan de maíz y es muy fácil de hacer, así es que ¡vamos arriba! Bueno, lo primero que voy a hacer es trabajar con la harina de maíz. Para ello voy a colocar una taza de la misma en este bowl y le voy a agregar 3 cuartos tazas de leche evaporada y 3 cuartos tazas de leche entera. Y procederé a desbaratar todos los grumitos con este batidor hasta tener una mezcla bien homogénea y lisa. Y una vez ya no tengamos ningún grumito, vamos a proceder a dejarla reposar tapadita, preferiblemente unos 20 a 30 minutos. Esto es para que la harina hidrate y así nuestro pan nos va a quedar mucho más suavecito y sabroso. Y pasado este tiempo de reposo, podemos continuar haciendo nuestra mezcla. Y para ello vamos a agregar 2 huevos, una barra de mantequilla derretida, una taza de azúcar. Y vamos a mezclar esto vigorosamente para que los huevos principalmente se integren bien, bien, bien a esta mezcla. Y por aquí tengo una taza de harina de trigo todo uso, un cuarto cucharadita de sal. Y una y media cucharadita de polvo para hornear. Un poquito de canela en polvo, para nada fuerte y que le va a dar un sabor bien rico al pan. Es solo media cucharadita, no se va prácticamente a sentir ese sabor a canela, pero le va a dar un toquecito bien delicioso al pan. Realmente te recomiendo que no dejes de echarle ese toquecito de canela. Entonces vamos a agregar nuestros ingredientes secos a la mezcla previa de harina de maíz en dos partes para que se nos haga un poco más fácil de integrarlo todo. ¡Gracias! 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 Y vamos a mezclar muy muy bien hasta que ya no nos queden ningún resto de harina de trigo. Y una vez lista nuestra mezcla, lo llevamos a un molde para pan, este es un 9x5, que engrasé y le puse un poquito de papel para hornear para que me sea mucho más fácil para desmoldarlo. Y lo llevamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 35 minutos, dependerá el desempeño de cada horno. Y así doradito y hermoso sale nuestro pan de maíz listo para disfrutar. Pero si lo que quieres es un toque más espectacular y aún más sexy, un poco de azúcar por encima podría ser la diferencia. Ya hablando más en serio, mira qué rico queda el interior de nuestro pan, suavecito y bien delicioso. Yo debo confesarte que esa es mi debilidad, el pan de maíz. Me lo podría comer yo solita sin darle a nadie. Espero que hagas la receta y que la disfrutes tanto como yo. Y te veo en un próximo video con una receta tan deliciosa y quizás tan sexy como esta. Nos vemos, chao chao.